La perspectiva de Juan Alegras Pensé que era bueno marchar hacia muy lejos Pero llegué a tierra y ahora ya no hay polis Te ha gustado de querer Estas tardes no olvides Los momentos Empecé a sentir mal Regresó mi estimación Estoy muerto Y ahora es increíble y increíble como el viento Y yo he perdido tu sol Pásame toda, toda la scarada Ya no, 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 ya no Ya no, 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 ya no. Cada persona dada Se llama tu presente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!